En Catwin te presentamos Cube Mobile Projector, el proyector móvil portátil que puedes usar con tu iPhone, MacBook, iPad y otros dispositivos HDMI como por ejemplo videoconsolas. Con una autonomía de 90 minutos puedes usar este proyector donde y cuando quieras. Su tamaño reducido de tan solo 2 pulgadas y un peso de 136 gramos permite transportarlo y llevarlo contigo fácilmente. El pequeño reproductor es capaz de emitir imágenes y vídeos con una resolución máxima de 854 x 480 píxeles tipo WWGA y 120 pulgadas, equivalente a 304 cm, lo que para un reproductor de sus dimensiones y peso podríamos considerarlo muy adecuado. En cuanto a la luminosidad alcanza los 50 full lumen que rinden muy bien bajo diversas condiciones de poca luz. Dispone de un trípode, un altavoz, la opción para reproducir tarjetas micro SD, conectores HDMI y MHL, todo lo necesario para que puedas proyectar películas, series, presentaciones, juegos, el límite será tu imaginación. Cube Mobile Projector es la opción perfecta para aquellos que quieren disfrutar de un proyector portátil y ligero en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes hacerte con Cube Mobile Projector en nuestras ciendas Catwin o en catwin.com.